Y miren ustedes, sectores choferiles afiliados a Conatra en Santiago, de rutas urbanas e interurbanas, contemplan nuevamente aumentar 5 pesos al precio del pasaje y realizar protestas que concluirían con un paro nacional del transporte. De hecho, les digo que es abrumador, abrumadora la noticia, representantes de Conatra están llamando a usuarios a que de forma voluntaria paguen 5 pesos más al precio del pasaje. Se argumentan que los aumentos en el precio de los combustibles no dejan otro camino. Además, respaldan el llamado que por las redes sociales hacen algunos sectores para que el próximo domingo 15 de este mes los propietarios de vehículos se abstengan de comprar combustible. Hay una campaña en las redes sociales pidiendo un día sin combustibles, un día sin comprar combustibles.